Ay, cómo me gustaría volver el tiempo atrás y vivir con mis padres donde no tenía preocupaciones ni nada en qué temer, qué pensar. Ellos tenían el cuidado de mí, de todo. Pero también me pasaron con sus malas. Ay, pero igual, cómo me gustaría. No, añorar viejos tiempos no es nada sabio. Y te explico por qué. Una forma aceptable de mirar atrás es, en una ocasión regresaba a casa después de dejar a mis hijos en la escuela y observaba de lejos a un grupo de aves reunidas en la calle por la que pasaría. Así que mientras conducía sin detenerme, mentalmente les decía, muévase paparitos, no quiero atropellarlos. Al pasar miré al retrovisor para asegurarme de que no los había lastimado. Lo cual, pues no fue el caso, ya que suelen volar en el momento. Así que posteriormente el Señor me reveló una forma aceptable de mirar atrás. Es para pedir perdón a aquellos a quienes hayamos lastimado. De lo contrario, no debemos hacerlo. Esta experiencia me hizo reflexionar sobre cómo a menudo recordamos nuestro pasado y deseamos regresar a él. Bueno, en ocasiones no precisamente quisiéramos, ¿verdad? Sino lo recordamos para lamentarnos. Pero su palabra nos dice que no debemos hacerlo. En Ecclesiastes 7.10 No añores viejos tiempos, no es nada sabio, pues él tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros. En Ecclesiastes 7.13.14 también nos dice, Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Y alégrate en el Señor, porque cada día son nuevas sus misericordias. Dios te bendiga.